Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy es martes, no es martes, ni te casas, ni te embarques, ni de tu familia, nada. Hoy estoy haciendo, limpiando el baño. Estoy limpiando el baño y no encuentro por donde empezar, porque uno sigue guardando, 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 y no encuentro ya ni qué hacer. Voy acomodando, este, esto. La caja de portería que uno tiene, cepillo, peinilla. Ay, un reguero, olvídate. Eso nunca se va a acabar, nunca. Nunca se va a acabar el trabajo, mi gente, pero hay que hacerlo. Entonces, dejamos aquí un momentito. Estoy buscando donde pongo cada cosa que no se vea tan regado. Así es que estoy. Miren, compré este jabón dedo. Dice, coconut and one ginger. Miren, para lavarse las manos ahora, todo tiene precio. Así que, que lo compré en la farmacia, una farmacia que hay aquí cerca. Y eso fue lo que compré. Déjame ver si puedo. Perdónen, mi gente, que me caí. Digo, se me cayó el celular, no yo. Siempre que estoy grabando, a mí me pasa algo. No sé. No sé. Ahora ya estoy más torpe o más, qué sé yo qué. Pero siempre algo me pasa. Bueno, como les decía, estoy organizando este, este cajón. Mucha luz, ¿verdad? Demasiado bien. Estoy organizando este cajón. Estoy organizando este cajón de porquería. Digo, no porquería, ¿verdad? Porque todo se usa. Pero son cosas que uno sigue, guarda, y guarda, y guarda. Y no sabe ya uno ni qué hacer con ellas. Así que, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y recogiendo, acomodando. Porque uno sigue. Ay, Dios mío. Señor. Señor, ¿cuándo se acabará el trabajo en las casas? ¿Cuándo? Porque uno está encerrado y todos los días uno hace algo. Siempre hay algo que hacer. Pero bueno. Miren. Para cogerme pa' esta máquina. Ahí, miren. Se está corriendo peligro, mi gente. Y aquí todo se me cae. Yo les digo. Hoy estoy torpe. No me levanté torpe. Me levanté media brutica. Aunque yo siempre decido, ¿no? Pero hoy como que más que nunca. Tengo unos peines ahí que no sé de qué son. Una peinilla. Esto no se acaba, gente. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Esto fue el tinta que me di y ya se me cayó. Ay, Dios mío. Tengo esta nivea. También tengo que guardarla. Ay, Dios mío. Ay, les iba a mostrar esto. Miren. Miren esto que yo puse aquí. Aquí estoy echando todo lo que es del pelo y la cara. Todo. Aquí tengo todos los maquillajes que uso siempre. Así que. Es como les enseño. Estoy tratando. Estoy tratando de que las cosas queden en su sitio. El trípode no me está ayudando hoy o soy yo. Aquí hay guantes. Tijeras. Que me van aquí. Eh. Cosas de la cara que me van aquí. Y así estoy, mi gente. Usted me compre estas gomitas. Y mira, eran de nena. Pero ya esto pues lo voy a. Bueno, ya está más o menos aquí como medio acomodado. Medio, no completo. Voy a salir aquí y nos hablamos ahorita. Bye. Bueno. Como pueden ver ya, el baño está más o menos. Más o menos porque mi baño es pequeñito. Como ven, ahí puse todo lo que es crema para la cara. Para el pelo. Las gotitas. El blog. Las tenazas. Arriba tengo blog. Bueno, aquí tengo los maquillajes. En esa balsa tengo. Ahí en esa cajita tengo más crema. Ahí tengo, ves. De todo lo que encuentro. Javones. Eh. Sábila. Bueno, de todo. Entonces, les quería mostrar. Eh. Esta es la. Aquí puse esta cortina. Que ya yo la había puesto los otros días, creo. No sé si se las había mostrado. Y por aquí, pues, así quedó el baño. Aquí puse todas las chops. Porque no tengo donde ponerla aquí. Aquí no hay closet ni nada. Hay que quitar los cepillos. De peinarme. Bien. Y aquí están. En esta otra. Gaveta. Pues están. Más maquillajes. Cosas que unos medicamentos. De todo. Así que. Así me quedó. Mi baño. No quedó muy bonito. Como yo quiero. Pero. Ahí donde tengo el pack. A la perrita. Para que haga sus necesidades. Y este es mi humilde baño. Mi gente. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay que. Sacarle provecho. Importante es que tengamos techo. Aquí está el botiquín. En el botiquín. Pues ya lo acomode. Lo acomode. Digo yo. Es muy pequeño. Para tantas cosas. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Así que. Nada. Les quería mostrar el baño. Ahora voy para el. Cuarto. El cuarto. El cuarto. Ah. Ay. Esto. Yo les dije. Verdad. Que esto huele. Divino. Gente. Esto para. Para echarle. A los baños. No. Y a la casa. Esto no tiene precio. Esto lo venden en Freshman. Riquísimo. Se los recomiendo. Ok. Así que nada. Mi gente. Voy a seguir aquí. Voy a llevar un momentito. A. A la perrita abajo. Para que haga sus necesidades. Para entonces yo seguir. Haciendo cosas. Haciendo cosas. Ya limpié la bañera también. Así que. Vamos a ver que. Que seguimos haciendo. Por aquí. Ok. Así que nada. Mi gente. Nos vemos. Ahorita. No se vayan. No se vayan. Bye. Hola. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Este. Y. Vamos a ver. No se. Claro. Tornando. Gente, a mano, aguja, miren, aguja. Esto no lo es, solo hacía las viejas de antes, pero, yo voy a, yo estoy intentando, aquí tengo los elásticos, yo estoy intentando a ver cómo me quedan. Así que cuando la termine, les voy a mostrar, que espero que les sirva. Porque como yo les dije, yo no soy culturera, pero ella me dijo, ay, no te preocupes, que yo la quiero así. Vamos a hacérsela así, como yo la sé hacer. ¿Ves? Voy a empezar a coser, aguja. Y vamos a ver cómo queda esto. Así que, cuando la termine, si me queda bien a mí, me queda más o menos bien a ella. Pero yo les dije, no, yo no coso, esto cansa. Coser a mano es más cansón que coser a máquina. Porque me lastimo los deditos. Yo tengo el trick en los deditos y me los lastimo. ¿Ves? Ya le puse el primer elástico, el segundo elástico. Para que el elástico no se casalga, hay que coser sobre el elástico. Así, ¿ok? Ya cosí por esta parte. Ahora me voy por la otra parte. Así que, voy a terminarla y se la muestro cuando termine, ¿ok? Y que nos vemos ahorita. Bueno, miren, aquí como ven, ya la terminé. Ahora voy a llevársela para que ella se la pruebe. A ver si hay que hacerle algún ajuste. Así que, como ven, tiene filtro dentro. Así que, voy a llevársela para que ella se la pruebe, ¿ok? Así que, miren, así quedaron. Así quedó. Pero como ella es más caretona que yo, pues me imagino que tiene que medírsela. Yo la hice a ojo. Ella no me dio medidas. Pero bueno, así quedó la mascarilla de mi vecina. ¿Ok? Así que, gracias, gracias por estar ahí siempre. Nos vemos en el próximo vlog. A la misma hora, no sé. El mismo día, no sé. Me siento como inflamada, no sé. Así que ya terminé mi primer trabajo. Vamos a ver cómo le queda. Así que, miren qué tela bonita. Me encantó la tela. Ahora le hago esta a ella. Y le hago después otra mía. Y después me hago otra para mí. Así que, nada, mi gente. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por ver. Póngasela a inventar. Si no tienen máquina, empiecen a cocer la mano. Si yo tuviese pega caliente, la hubiese hecho con pega caliente, pero no tengo. Así que, este fue mi trabajo de hoy. Nos vemos en el próximo vlog. Nos vemos en el próximo vlog a la misma hora, no lo sé. Porque no es para mí. Si fuera para mí, me la probaba. Pero, aunque tiene el mismo corte y todo. Así que, nos vemos en el próximo vlog. Bye, bye, bye. Cuídense. Quédate en tu casa. Bye. Aquí me estoy haciendo una batidita. Como ven, estos vasitos, yo no los sabía, por si acaso alguien no lo sabe. Estos vasitos, tú los puedes usar en el, en el, en la ecuadora. Esto para mí es nuevo. Y yo lo vi, no sé dónde yo vi esto. Y yo dije, yo voy a probar a hacerlo. Porque si funciona, miren, no tienes que comprar una, ni licuadora para hacer batidas. Si tienes una, tienes los vasos, lo que tienes que ponerle. Ya yo estoy haciendo esta batida, miren. Y ven que funciona. Entonces, nada, lo quitamos. Y miren, lo abrimos. Y voilà, voilà, miren. No tienen que usar el, el vaso grande para que no lo ensucien. Usan unos pequeños. Mmm. No tengo sorbeto para esto. Venme un break en lo que me busco el sorbeto de esto. No me un break. Este es el sorbeto de esto. Este trae su propio sorbeto. Y miren. Le voy a tomar esta marteadita que me hice. Mmm. 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 Esto tiene piña. Tiene guineo. Tiene un... Como un yogur líquido. Pero yo no como leche. Un yogurcito. Piña. Y un poquito de... De sifla para el estallimiento. También te ayuda. Mmm. Esta... Deliciosa. Así que los invito a que lo hagan. No me va a caer toda porque después me da dolor. Así que buen provecho. Este era mi desayuno hoy. Y esto fue lo que me hice. Mmm. Buen provecho. Buen provecho. Nos vemos ahorita. Bye. Por lo menos pude ver a mi hija de... De lejito. Que vino a buscar unas mascarillas que yo le hice. A mano. Las que yo estaba haciendo ahorita. Y a... A traerme un pan que ella me había ofrecido. Y miren lo que me trajo. Miren, miren. Me trajo pizza. Oh my god. Mmm. Me trajo pizza. No saben desde cuándo yo le tenía ganas de comer pizza. Miren, miren, miren esto. Mmm. 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 Le tenía ganas de verdad. No, pues lo que salgo yo. Mmm. Miren esto. Mmm. Es sabroso. Está esto. Y no, gracias. Gracias por la pizza, Yaya. Mmm. Sabroso. Ok. Y la verdad que... Ay, María. Ya no necesito comer más por hoy. Mmm. 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 ¡Estoy muy bien! Picaraca, ya, ya, besito.